Muy bien Bueno, como te he contado Tengo los patrones Estos del pantalón Cada pierna de Víctor Entonces La he cortado en tela En este caso voy a hacer un traje azul He cortado Las dos piernas Y ahora Tengo que dar una pequeña Cosidita En la costura lateral Pero va a ser mínima Porque simplemente Para unirla como si fuera Una simple Costura Vale, unas puntadas Como si fuera un pespunte Solamente para unirla Y marcar el tope Y luego por dentro Vamos a aplicar pegamento Para sellarla del todo La costura que no se nos suelte luego Y se lo ponemos Al principio Lo mismo con las dos Y luego las ensamblamos Una vez puestas en el cuerpo La largura No está correcta Así que luego Le vamos a tomar Dándole la vuelta Directamente Y pegándolo Aquí voy a hacer un nudito Para que no se me basa el hilo Y simplemente Con eso Vale Vale Luego habrá que darle la vuelta Después de pegado Ahora en esta parte De la costura Se abre Y ahí aplicamos Pegamento Luego Le daremos la vuelta Lo mismo con la otra pierna Vamos a hacer un nudo Para que no se me escape el hilo Vale Un nudito Y ahora el delantero Con el trasero El delantero Siempre tiene más curvas Más pequeño Voy a unir justo Tal vez no he dejado La misma cantidad Por un lado Que de otro De costura Y ahora sigo La marca De Cuando copié El patrón Sobre Sobre la tela La hice con un lápiz negro Para que no deje Mucha marca Pero me dé El brillo necesario Sobre esta tela azul Para poder Seguirla Así No 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 y así con el otro